Música Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un loco de pena y dolor Música Pensé en mi tristeza, en mi larga vida, y en realidad me lanzó a dar mi amor Música 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 Y dándole gracias a la guitarrita, que con sus mentiras me enseñó un río.